Hola, mi nombre es Lizbeth Jaquelino Valle Muñoz, estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la carrera Licenciada en Ciencias del Ejercicio. Ahora les voy a exponer un tema de la materia de autocuidado. Escogí obviamente el tema autocuidado y estilo de vida saludable. Se supone que debía de explicárselo a mi familia, pero ahorita yo me encuentro en el estado de Monterrey por mis cuestiones personales y de trabajo. Entonces, lamentablemente no podré exponer el tema a mi familia, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Escogí autocuidado y estilo de vida saludable porque la verdad se me hace un tema muy completo para mi vida. Por ejemplo, yo soy una persona que hace deporte, que se alimenta muy bien, que duerme, y bueno, no solamente tiene eso, ¿no? Sino también meditar, también trata de la limpieza bucal, el beber agua, aquí como les había mencionado, la práctica de ejercicio. Entonces, bueno, el ejercicio es una parte muy fundamental que debemos de hacer todas las personas día con día. Y el ejercicio nos dice que entre más temprano se haga, habrá mejores resultados. Y bueno, no tanto a mayores resultados, sino que tendrás un estilo de vida del cual siempre te podrás apoyar de este. Y bueno, la alimentación, este también es un tema muy importante porque la alimentación se basa de todo aquel que hace el deporte. En este caso, si tú te alimentas bien, si tú tienes muy buenos hábitos de alimentación, por las mañanas consumes frutas, y en las tardes verduras, tus proteínas, tus carbohidratos. Entonces, yo creo que si los comes a la hora adecuada a la que deberías de consumirlos, esto te aportará muchísimas energías en tu vida. El descansar, esto también es fundamental. El descansar, yo creo que es una parte que todo el mundo necesita y que todos los seres humanos necesitamos porque todo el tiempo estamos haciendo algo físico, o estamos haciendo actividad física. Tan solo con caminar estamos haciendo actividad física. Entonces, el ser humano está capacitado para dormir de seis a diez horas. Entonces, por lo general, las personas descansan de seis a ocho horas para poder recuperarse el día siguiente. Y esto te permitirá tener muchísimas energías para el día siguiente y no decaer o no llegar mal a un entrenamiento por no haber descansado bien. El beber agua. El beber agua también es importante porque si tú te mantienes hidratado, esto hará que tu cuerpo esté sano y saludable. Es fundamental en el deportista beber agua. Siempre tienes que estar hidratado. Esto te hace que no tengas calambres, que aguantes un poquito más. O sea, me refiero a que tengas mayor resistencia. Y bueno, el agua tiene muchísima importancia en nuestro cuerpo. Y bueno, esto es recomendable tomar de seis a ocho vasos diarios de agua. La limpieza bucal también es importante porque sabemos que las personas normalmente se cepillan una vez al día, pero lo que no saben es que todo el tiempo nuestra boca, o bueno, sí, tiene bacterias. Entonces, es fundamental cepillarnos los dientes en la mañana y bueno, en la noche también. Pero si lo podemos hacer tres veces al día, muchísimo mejor. Hay que usar todo el tiempo hilo dental. Y bueno, si se puede, también el enjuague bucal. Visitar al médico. Visitar al médico es de suma importancia porque si visitamos al médico, siempre vamos a estar libres de cualquier enfermedad. Por ejemplo, si nosotras llegamos a ir al médico o al doctor, siempre vamos a estar saludables y siempre el doctor nos podrá detectar a tiempo algún tipo de enfermedades como la diabetes o otro padecimiento de ese tipo. Este... Y bueno, ya para terminar, la materia de autocuidado y estilo de vida saludable de verdad me dejó mucho, mucho, mucho que ver. O sea, nunca me había imaginado que esta materia estuviera tan importante y fuera tan importante para mi vida como deportista de alto rendimiento. Entonces, pude ver todos los temas que yo llevo día con día. Día con día, perdón, hago ejercicio. Yo visito al médico todo el tiempo, cada tres veces al año visito al médico. Mi alimentación es de suma importancia. Todos los días lo hago. Todos los días, todos los días. Como cinco veces. Obviamente, de esas cinco veces, dos de ahí son para mis snacks. Me alimento con fruta, con verdura. Trato de hacerme mis porciones de carbohidratos y de proteínas. Entonces, también me cuido muchísimo el meditar. El meditar es una forma de relajar a nuestro cuerpo, de relajar, de soltar los músculos, de que cuando te sientes estresada, pensar de que tu cerebro se quede en blanco y pues literalmente esto te ayuda a tranquilizar tu cuerpo. El agua, el beber agua también es de suma importancia para mí siempre todos los días. Así como les comentaba, el agua, yo la tomo diariamente. Diariamente porque sé que esto hará que mi cuerpo siempre esté limpio y aparte me mantiene hidratada y evita que yo tenga calambres. El descansar también, yo trato de dormir de 10 a... perdón, de 10 a 7 de la mañana para poder tener un día muy... un día agitado, por así decirlo, porque yo me dedico al 100% al fútbol entonces esto hace que consumas demasiada energía entonces es indispensable... es indispensable, perdón, descansar todo el tiempo. Y bueno, hasta aquí les dejo esta exposición. Le vuelvo a repetir. Maestra, la verdad me encuentro sola aquí en Monterrey. Mi familia es de Aguascalientes entonces no pude explicarle el tema a nadie pero pues muchísimas gracias espero que la entiendan.